Aquí nos encontramos en la corona del rincón de San Miguel, desde acá, Pinchacán, México. Y hay una competencia de carretillas de niños. ¡Ey! Que ya van a empezar la carrera de carretillas, hombres, de niños. ¡Ey! Que ya van a empezar la carrera de carretillas. ¡A la cuarta! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! Algunos ya se desanimaron. Vamos a acercar a ver cuántas cuentas van a hacer. Va a estar buena la de la camión. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a correrse también! ¡Vamos a ver! Lo saca a su lado. Ahí meten la de esa para que me la leen. Ven ahí, chétala. También está aquí en la colonia. Ahí vienen los primeros. ¡Vamos! 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 3.90, 3.90 como está ahí, de Cartilla Vamos, vamos, Chavo Ahí está la enganilla Sale, sale, ahí viene el primero De varios titaneros Háganlo, chicos Háganlo, vamos, por favor Háganlo No se atraviese, no se atraviese No se atraviese, no se atraviese Ahí viene, ahí viene Sonido, winnie, boom Y así piensa música, así Y así suena esta madre Cuidado señores, cuidado Háganlo en el espacio Cambio, cambio, cambio Sale, sale, viene la fruga Se vea el equipo, que se vea el equipo Cambio, cambio Se enganza uno y se pone el otro Ya viene la fruga Ya viene la fruga Viene la fruga Sonido, el primer lugar Y hacen el cambio Ánimo, ánimo Viene la fruga Sonido, winnie, boom Sonido, winnie, boom Sonido, winnie, boom Sonido, cheer, pig Sonido, winnie, baby Sonido, winnie, boom Sonido, winnie, boom Sonido, winnie, boom ¡Aquí! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí andamos? Acabamos de llegar. ¡Esto es bueno! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Hagan espacio! ¡Viene la fuga! ¡De la carretilla! ¡En primer lugar! ¡Arriba Calzones! ¡Arriba Calzones! ¡Porque este es el primer lugar! ¡Claro que sí! ¡Este es el primer lugar! ¡Arriba Calzones! ¡En primer lugar! ¡Arriba Calzones! ¡Cuál es el segundo! ¡Viene el segundo! ¡Hagan hacia un lado! ¡Abran cancha! ¡Quiten la carretilla! ¡Ahí entra el segundo! ¡Quiten la carretilla! ¡Órale! ¡Si me comenta que en tercer lugar! ¡Ya viene el segundo! ¡Falta un lugar! ¡Quiten las carretillas de ahí! ¡Rápidamente! ¡Para que termine! ¡Quiten las carretillas! ¡Claro de carretillas! ¡Quiten las carretillas! ¡Quiten las carretillas! ¡Falta un lugar! ¡Falta un lugar! ¡Cuál es el segundo! ¡A los Amaréhichi! Perro dos lindos, sí señor Nada que ver con los perros que ya empezó allá Son dos mil Bueno, ya llegó el tercer lugar de carretillas Allá viene el cuarto, háganse un ladito Un ladito, por favor, las carretillas Porque viene a Jumbo Mira, el que viene a Jumbo es el que viene arriba Y arriba el rincón de San Miguel, cabrones ¡A huevo!